Tiene de San Carlos en estas primeras horas, Víctor. Bienvenido a la ciudad. Muchísimas gracias. La verdad no hemos tenido otra cosa más que buen recibimiento. Nos estaba esperando el Intendente cuando llegamos y la verdad que eso ya marca una manera de estar frente a lo que significa salirse de la General Paz y salir por todo el país. Nosotros creo que... Bueno, yo hace muchísimos años que salgo de gira y hay espectáculos que lo permiten más que otros. Este es un espectáculo, como llamamos nosotros, como un espectáculo de valija, digamos. Traemos la ropa. Acá han puesto, desde la cristalería maravillosa que van a ver ahí en la obra, hasta los muebles son de acá. Entonces es posible salir con un pequeño esfuerzo que significa, bueno, quitarle por ahí horas. Pero nosotros estamos acostumbrados. Yo toda la vida he salido los fines de semana de gira cuando estoy haciendo televisión, como en este caso, a obra. Pero esta obra en particular es una obra que a mí me motiva mucho hacer, porque es una obra que habla de dos personas aparentemente irreconciliables y que llegan a algunos acuerdos. Y lo que le pasa al público viendo la obra es algo muy conmovedor que tiene que ver con una especie de emoción, con alegría, de imaginar futuros posibles. El teatro tiene eso. El teatro siempre muestra las realidades y muestra futuros posibles. En este caso, insisto, dos hombres que la historia los separa, sus maneras de pensar y de ver, pero en algunos puntos hay coincidencias porque quieren debatir ideas. Y cuando se debaten ideas y no hay odio, el debate crece, no se anula. A veces cuando hay odio, y lo hemos visto, porque en la política se ha visto mucho y lo hemos sufrido mucho, antes de las elecciones y durante mucho tiempo, sobre todo cuando se critica sin sentido. En cambio acá hay un debate de ideas, insisto, y eso muestra a dos personas lúcidas debatiendo desde un buen lugar. Y este tiempo en particular de la Argentina, donde se reflota, donde se revive la discusión política, gracias a Dios, ¿cree que puede darse este debate de ideas o que los odios van a prevalecer sobre las razones? No, yo creo que la gente que ha desparramado odio lentamente va desapareciendo. Hoy he escuchado por la radio personajes que se han puesto mucho en la televisión para hablar y defenestrar al actual gobierno, que van lentamente... Bueno, la votación de la gente también marcó una clara tendencia de que hay gente que no se quiere escuchar más. No se quiere escuchar más. Esa cosa agorera, vaticinadora de presagios terribles, sobre un país... Apocalíptica. Apocalíptica, si sabemos de quién estamos hablando. Sobre un país que yo veo que va creciendo. Es decir, todo lo que está pasando en la Argentina hoy me parece que tiene que ver con un estado de cosas que propuso este gobierno, que lo propuso. Entonces, cuando se lo critica uno dice, pero ¿cómo? Si uno ve que hay una cantidad de cosas que se hicieron para que la gente esté más feliz. ¿Cómo se puede seguir criticando? Entonces, bueno, ahí hay que estar muy atento con ese análisis tan primitivo que se hace a veces de las cosas, ¿no? La gente dice, uy, ahora va a haber que pagar... Sí, hay que pagar impuestos. Hay que pagar impuestos para que la clase social más desprotegida históricamente en la Argentina tenga otros beneficios que nunca ha tenido. Y nosotros que estamos en un momento donde el campo está la industria automotriz, donde la Asignación Universal ha cumplido un objetivo muy importante, donde la Ley de Medios claramente ha abierto un panorama, se va abriendo un panorama de trabajo y sobre todo la inserción de los jóvenes en la política. Es decir, son demasiados elementos como para seguir criticando. Y esos personajes han quedado un poco relegados. Me parece que hay un país que a poco que nos juntemos los que queremos realmente un destino común del país. Se va a engrandecer y vamos a marchar mucho mejor. Yo tengo, como hombre grande ya que soy, que ha asistido a algunas pequeñas primaveras políticas. Me parece que este momento de la Argentina es un momento único, único y ojalá que por mucho tiempo. La última, abusando de su gentileza. El personaje de Perón le sienta muy bien, digamos, no es la primera vez que lo hace. La gente elogia, adora. Lo ama y lo odia con la misma pasión. Digo, ¿cuánto, cuán punto de inflexión es encarnar a un personaje de esta envergadura? Perón... ¿Para la carrera actoral? Sí, sí. Yo me animé, en realidad, sin pensarlo, porque vino un director de cine que se llama Juan Carlos de Sanzo y cuando se hizo Eva Perón, me dijo, Víctor, yo te entrego este guión y vos vas a ser el mejor Perón de la historia argentina. Y yo dije, ¿te parece? Yo la verdad que no estaba en mis cálculos. Nunca pensé que podía ser Perón. Bueno, lentamente llegamos a... engordé 10 kilos, empecé a hacer las pruebas de maquillaje y en un momento dije, puede ser. A eso, todo el estudio y el conocimiento que yo tengo, porque yo soy peronista de los 14 años, que soy obrero metalúrgico en Metalúrgica Tandil, en la fábrica, donde era un joven de 14 años que llevaba el sueldo a mi madre. Entonces, a partir de ahí, bueno, se escribe la historia mía, digamos, me inscribo en un momento social potente de la Argentina y después tenemos pequeños momentos de, como decía antes, primaveras políticas. Pero el personaje de Perón no estaba en mis cálculos. Personajes que están metidos a favor y en contra en el imaginario popular. Como de costumbre, hay grandes reivindicaciones, muy a destiempo, de un hombre que entendió la Argentina y el mundo 50 años antes. Cuando él hablaba de continentalismo y hablaba de la ABC Argentina-Brasil-Chile, estaba hablando de lo que está pasando ahora. Cuando hablaba del sistema, de cómo estaba el sistema, cómo estaba el planeta y el desastre que se hacía con el planeta, estaba hablando antes de lo que se habla ahora. Es decir, un hombre que entendió al pueblo argentino de la manera que lo entendió y era un general del ejército. Entonces, para mí es un personaje que siempre le encuentro el atractivo, tanto es así, que ahora voy a hacer una película sobre el exilio de Perón, que son los años de la resistencia, que tiene que ver desde el 55, que es el bombardeo, hasta que él recala en Puerta de Hierro en la quinta y siete de octubre. España, desde la Revolución Libertadora hasta la quinta y hierro. Todos los 17 años de exilio es la película que voy a hacer, que se va a llamar Puerta de Hierro.